El propio Milley, que decía que no iba a crear impuestos, está creando impuestos, incluso con los sectores que lo votaron esperando, ah, con Milley no va a haber impuestos, qué bueno. Sectores del campo, por ejemplo, las economías regionales. Pero la que no ha perdido nunca el norte de su vocación de reprimir es Patricia Bull. Siempre dijo, yo voy a reprimir. Lo hizo cuando era ministra, más efectista que efectiva, ¿no? Porque era eso y no otra cosa. Pero es la única que ha mantenido la coherencia. En el contexto que se da, la devaluación diaria más trascendente subió al podio, según el estudio de la CELAC, entre las 10 devaluaciones más altas en un día, en los últimos 50 años de la Argentina, la de Milley se ocupa, se sube al escalón al podio de esas devaluaciones más significativas en el tercer lugar. En el primer lugar está la de Raúl Alfonsín, el 19 de abril del 89, con el 267% de devaluación en un día. Eso fue el 19. Nueve días antes había devaluado el 138%. Esto es devaluación en un día. Aquí la de Milley se ubica en el tercer podio de esa calificación con el 118,3%. Por eso se entiende que se anuncien medidas de represión que son durísimas y que, por lo menos, lo que quieren es hacer que la sociedad viva en estado militarizado. Por lo menos es la percepción que uno tiene. Se la vamos a preguntar al exsecretario general de la CGT regional, exdirigente sindical Eduardo Tello, que está en línea con nuestro programa. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un gusto. Un gusto. Gracias por atendernos. En realidad, también queríamos preguntarle respecto de qué punto de comparación tiene estas medidas con lo que ha sucedido en el 2001. En el recuerdo de su memoria nos queremos recostar. Pero, ¿cuál es su lectura inicial de lo que está pasando desde que asumió Milley? Y, sobre todo, de cómo se buscará acallar la protesta que se torna inevitable. Bueno, en realidad, lo que esto nos remonta al 2001 tiene una diferencia. En el de 2001 era el final de una crisis que había surgido a través de toda la política que comenzó el menemismo y que equivocadamente continuó de la rúa. Hoy estamos ante el inicio de una crisis en la cual uno, por el uso de la memoria histórica, no podría estar demasiado equivocado en creer que puede llegar a tener el mismo desenlace que tuvo la crisis de la convertibilidad. Sobre todo, Guillermo, cuando uno ve que entre las primeras medidas que está tomando el gobierno, que incluso ya se venían anunciando, es ir preparando toda la fuerza de seguridad para llegar al extremo de la represión en caso de que lo consideren necesario. Ante lo que uno está visualizando sería el incremento de la protesta social. Así que no es porque la crisis del 2001 tenga similitud con el inicio. La crisis del 2001 fue el final de políticas económicas que no solo tienen el mismo norte, sino que también tienen muchos de los mismos protagonistas, ¿no? El turceneguer, en donde la versión periodística dice que está preparando un decreto de necesidad y urgencia, ONIUS, porque aparentemente no tiene la seguridad de que en el Congreso pasara esa famosa ley ONIUS que se habló desde un principio. Era uno de los responsables del mega endeudamiento, el mega canqui y demás, que en el gobierno de la Rúa lo llevó a que realmente esa debacle socioeconómica que generó su renuncia y su salida del helicóptero, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que también generó 39 muertos cuando se puso en marcha el aparato represivo que hoy está preparando Patricio Urriano. ¿Entonces da más margen de maniobra del gobierno a esta situación que lo que ocurrió en el 2001, Eduardo, desde su punto de vista? El margen de maniobra que va a tener, Guillermo, una frase que uno la está escuchando permanentemente es que el límite del ajuste lo ponen los ajustados. Es decir, acá yo creo que la gran incógnita que hay es cuál va a ser el nivel de aguante que van a tener los sectores que son la amplia mayoría que se ven perjudicados por este paquetazo del mal llamado ajuste. Porque en realidad lo que nosotros siempre nos han dado a entender como un ajuste siempre del año 76 para acá no es nada más que una redistribución del ingreso en perjuicio de quienes tenemos ingresos fijos y en beneficios de formadores de precios, exportadores, concesionarios de servicios públicos y obviamente creadores internacionales. Porque no hay plata de mi ley. Uno debe entender que tampoco hay plata para pagar las obligaciones externas generadas entre otras personas que por quien hoy es ministro de Economía. Pero digo, ese límite de la sociedad va a ser lo que diga cuál es el margen de maniobra que tiene el gobierno de mi ley para seguir avanzando en este salvaje paquete de medidas que se van a empobrecer aún más a los empobrecidos y en hacerlo de bajar un par de escalones hacia la pobreza a través de las medias que estaban exentos de ese 40-45% de pobres que hay en el país. Frente a esto, los movimientos sociales tienen que ser tiempistas en la protesta, o sea, lo de ayer de Patricia Bull es una amenaza para instalar un relato buscando legitimidad en la represión? Yo creo que es la intencionalidad de instalar que la protesta social o laboral es un delito. cosa que choca de frente con los principios constitucionales que garanticen derechos. Yo creo que eso es lo que se está buscando en función también porque está el objetivo de tu, Guillermo, ¿no? más allá de lo que vemos que está pasando uno debería preguntarse por qué hemos llegado a este momento donde un 56% del electorado en una conducta transversal a todos los segmentos económicos y sociales del país han generado esta situación. Y entre tantas cosas que hay porque, digo, es una conducta que tiene aristas muy complejas como para que uno pueda pretender tener la certeza sobre la explicación. Pero sí creo que hay toda una serie de hechos que se vienen produciendo en los últimos 10 años, 15 años que es la generación de odio en la sociedad. Hay una gran parte de la sociedad argentina que está impregnada de un odio que se ha ido transmitiendo desde el campo político desde el campo informativo, comunicacional y que ha habido una reacción en función de eso. Y esto de tratar de instalar en el sentido común de la sociedad que la proteste es un delito simplemente lo que está tratando de fomentar aún más ese odio que, por ejemplo, uno lo veía en el noticiero cuando había una movilización que corta una calle le ponían el micrófono a quienes andaban en colectivo quienes andaban en aúmico quienes andaban en taxi y obviamente se producía una indignación terrible. Lo que pasa es que acá haría falta explicarles a esa parte de la sociedad que no hay piqueteros ni cortadores de calles seriales que un día se levantan y dicen obvio y no tengo nada que hacer que tal si cortamos una calle en realidad si no atacamos la causa de lo que generan los piquetes de lo que generan los movimientos populares en la calle las luchas sindicales y demás es obvio que estamos yendo contra las consecuencias y eso nunca es bueno en ningún tipo de actividad que desarrolla un ser humano de no atacar las causas y atacar las consecuencias y mucho menos quienes tienen la obligación y la responsabilidad de conducir un país o sea que yo digo no quiero ser pesimista en esto no quiero que ser víctima de esas frases comunes y bulla que le están poniendo palos en la rueda pero obviamente digo esa memoria histórica la que Apelo dice que todas estas cosas no han terminado de la mejor manera y bueno habrá que ver cuál es el momento en donde la sociedad que estoy incluyendo muchos de los que votaron a mi ley claro votó al votó al mi ley panelista de los programas televisivos votó al mi ley de la otra sierra votó votó al mi ley que luego en un expo publicitario garantizaba que no iba a privatizar la educación no iba a privatizar la salud no iba a parar la obra pública no iba a tocar derecho no era no sé cuál es el nivel que fue votado porque también yo digo debiéramos analizar Guillermo y ya con esto voy cortando este párrafo de más cero largo junto con ese odio que se ha inoculado en la sociedad en gran parte de la sociedad uno debería preguntarse también desde cuando la mentira y la falacia se han convertido en una herramienta de utilización política porque hoy lo paso con Macri lo paso con Alberto el famoso tema vamos a empezar por abajo para llegar a los de arriba y lo paso también con Miguel yo digo que no están diciendo lo que quieren tener nuestra representación cuando están en una campaña de parado cuando no están ofreciendo un proyecto de paz porque te lo cambian a cada rato te lo cambian en la campaña y después te lo cambian cuando son gobierno estamos sí sí complete la idea Eduardo no que entonces también digo nadie puede dudar de que el sistema democrático dio legalidad constitucional y democrática a Macri a Alberto a Mirey lo que pasa es que no tienen que poner en duda también cuál es la legitimidad de ese mandato que han conseguido porque si vos le estás mintiendo a la gente está haciendo un fraude electoral la está llevando a engaño y luego las cosas que decidí hacer porque la decidí hacer sin haberla comunicado previamente pierden la legitimidad que te puede dar el signo entre el 60 o el 70% de los votos Eduardo si usted fuera dirigente de la CGT regional porque aquí también se ha alzado la voz lo dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorno y dice bueno no le hicieron un solo paro un solo paro general Alberto ahora vienen a protestar frente a este nuevo gobierno usted esperaría y saldría rápidamente a la calle tiene razón Adorni a ver yo digo uno hoy que se siente parte de eso para no hablar de ser parte del peronismo porque en el peronismo también está todo tan confuso que tenemos esta escaterra de dirigentes corboveses que el nombre del peronismo es 50 y cosa pero digo en ese espacio que el campo nacional y popular yo creo que también está en duda cuál es la dirigencia que representa los intereses del campo nacional y popular y eso involucra también a una dirigencia sindical que obviamente desde hace muchísimo tiempo no está a la altura de las circunstancias yo siempre digo que en una defensa genuina de los intereses de los trabajadores no puede avanzar ningún plan neoliberal porque por definición termina afectando los derechos de los trabajadores sin embargo parte de esta dirigencia sindical que se mantiene en sus cargos desde hace 25 años dejó pasar la medida de Menem dejó pasar la medida de Macri y no tengo ninguna duda de que va a dejar pasar la medida de Mirai siempre y cuando no sean las bases las que lo obliguen a tomar decisiones que normalmente no quieren tomar pero recién me hablaba del 2001 yo me voy un poquito más atrás año 75 en donde lo que se llama el rodrigazo inauguró un paquete desde un 4 de junio similares a lo que dijo este caputo hace 48 horas un incremento del dólar del 100% incremento de tarifas de combustibles de transporte público y demás en valores que oscilaban alrededor del 100% con la decisión del gobierno de ponerle un toque a las paritarias del 40% acá en ese momento había una dirigencia sindical de la cual ya no tengo los mejores recuerdos Lorenzo Miguel y la ciudad de la etcétera etcétera sin embargo la presión de la base obligó a que esa CGT por primera vez en la historia de que era una huelga general de 48 horas a un gobierno peronista y a una presidenta que llevaba el apellido Perón bien esa huelga que hizo recondituyó el salario hizo volar por el aire Rodrigo y de ya se llevó puesto también a López Rega o sea en definitiva es concluir diciendo lo que dije en un momento el límite del ajuste lo que hemos ajustado la conducta de la dirigencia sindical va a estar en base a lo que resuelvan las bases del movimiento sindical y ahí veremos qué es lo que pasa Eduardo un placer muchísimas gracias si no volvemos a tomar contacto que tenga buen cierre de año Ventura 24 aneos que la fuerza del cielo no acompañe porque me están diciendo por cucarachas que la fuerza del cielo son las del ángel caído pero de cualquier forma que tengas también un un mejor comienzo de lo que va a ser este mal final del año 2023 muchísimas gracias Eduardo muy amable chao muchas gracias a vos el licenciado en administración de empresas ex secretario general de la CGT regional Eduardo Tello analizando el escenario tras las medidas anunciadas por la propia ministra de seguridad Patricia Burde que se ve que se quedó con ganas de seguir haciendo de la suda y se las va a sacar en este tiempo así son las cosas